Prospecto de la clase 2026 que se ha destacado en grandes actividades de Bonao Yandy Capellán es un prospecto dominicano de la clase 2026, nació el 22 de septiembre del 2009, entrené en DDS Baseball Academy en Bonao, República Dominicana. Capellán es un outfielder con una estatura de 5 pies y 11 pulgadas, por lo que su estructura física está en desarrollo. Ha demostrado la capacidad de manejar la zona de strike y es lo suficientemente paciente como para conseguir baser por bolas consistentemente. Como la mayoría de los prospectos, adolescente está trabajando para mejorar su mecánica en la caja de bateo, pero eso debería mejorar una vez que firme con un equipo de grandes ligas y recibe instrucción diaria en la academia del club. Capellán luce un swing explosivo con su idea de lo que quiere hacer en el plato. Por otro lado, el jardinero muestra acciones defensivas fluidas y tiene un movimiento de brazo largo con extensión sólida, lo que compensa lo que probablemente sea una fuerza promedio del brazo. Cabe destacar que el adolescente ha mostrado una visión avanzada del plato y maneja bien la zona de strike. No se poncha frecuentemente, siempre pone la pelota en juego y tiene buena extensión en su swing. Mientras tanto, su capacidad para hacer contacto de forma rutinaria y conducir la pelota con fuerza a todos los lados del terreno debería prepararlo para mucho éxito en el futuro. Este prospecto tiene un enfoque agresivo en el plato y algún día podría tener herramientas adicionales en todos los ámbitos. Por último, muchos esclavos han elogiado su reputación de ser un bateador agresivo con swing nivelado y una velocidad de bate superior al promedio. También ha mostrado destello de poder puro. Vamos con Yandy Capellano. Hacemos una corrección en el año de la firma. Es clase 2026, firma 2027. Su agente, Humbert. Yandy Capellano. El equipo rojo. Amara alterando el juego para el estrecho y por la parte del EFIL. Por favor, el equipo rojo. Amara alterando el juego para el estrecho.